hola hoy les muestro cómo formar estas figuras los puede pintar en otros colores crema café rosa los materiales que utilicé están en la descripción recortamos la parte de arriba de una botella desechable retiramos esta pieza y recortamos en los lados aquí está marcado y también aquí están las piezas que recortamos en cartón marcamos y recortamos esta figura en el plástico formamos dos orificios con la punta de las tijeras con cuidado en este lado también acomodamos el alambre aquí hacemos lo mismo pegamos las dos piezas con cinta recortamos un círculo puede utilizar algo redondo mide 11 centímetros doblamos y recortamos a la mitad recortamos otra figura igual pegamos las tres piezas pegamos la pieza lo pegamos con cinta damos una capa de papel y pegamento el alambre así lo dejamos sobre un cartón puse plástico recortamos tiras de tela ponemos guantes ponemos agua remojamos la tira en el cemento con esta tira envolvemos el alambre aquí está por este lado ponemos cemento un centímetro un centímetro aquí formamos el orificio para colgar como vemos aquí cubrimos toda la pieza con el cemento unimos estos lados la parte de abajo con la de arriba en el centro ponemos plástico para sostener el peso limpiamos los lados aquí le damos la forma aquí también con brocha agua limpiamos así continuamos con esta pieza en la base formamos un orificio mojamos el pincel mojamos el pincel Y ya está. Formamos estas figuras. Después de dos días, fijamos la pieza. Limpiamos el polvo. Pintamos la pieza. Utilice un esmalte en aerosol para exteriores, color café. Y ya está. Esta pieza es igual. No puse esta figura. Con el cemento, formé la flor, las hojas. Lo pinté en estos colores. Le pongo un barniz esmalte para exteriores transparente. Esta pieza también le puse barniz para proteger la pintura blanca. La figura de la flor la puede formar en esta pieza. Y así quedan listas. Espero les guste alguna idea. Le invito a suscribirse si no se ha suscrito. Y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. Muchas gracias por ver el video. Saludos. 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 Gracias.